esto es kernel tecnología dinámica hola gente como están sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos primero que nada esa fuerza al canal suscríbanse las actualizaciones de harmony always superan los 100 millones de dispositivos 13 de septiembre de 2021 el ceo de huawei y su changdong anunció la actualización de 100 mil millones de teléfonos inteligentes harmony always los 100 millones de actualizaciones de harmony always son uno de los anuncios más relevantes de huawei a pesar de su disponibilidad limitada harmony always continúa haciendo nuevos récords gracias al entusiasmo de los consumidores este interés también se ve impulsado por las características y el soporte de hardware antiguo que se aplica a dispositivos de hace muchos años como los dispositivos mate 9 que fueron lanzados en 2017 recientemente huawei ha comenzado a reclutar a los probadores beta de harmony always 2.0 de la sexta fase y el lanzamiento comenzará pronto con esta velocidad se espera que la compañía cubra más dispositivos con este nuevo sistema operativo y el número seguirá aumentando actualmente huawei no ha abierto la actualización de software harmony always 2.0 para los modelos globales pero tenemos novedades que inicialmente esto comenzaría en indonesia por ahora esta publicación del lanzamiento de harmony pues se basa en los modelos chinos sin embargo estamos a la espera que los usuarios de teléfonos inteligentes a nivel global comiencen a probar este nuevo sistema operativo esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto